Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, Ismar y Marque jugando desde la página de fandejuegos.com Corran a jugarlo, visítala por favor. Allá abajo va a estar online. Vamos a empezar a jugar hoy con un pitufo. Más que todo, un pitufo mecánico. Bueno, estas son todas las piezas. Estas son las herramientas. Tienen que saber armar el carrito y saber dónde van todas las piezas. Vamos a empezar a ver con... Esto creo que va aquí. Aquí. Acá. Este acá. El pedal. Bueno. Este palito aquí. Esto me imagino que eran acá. ¿Por qué no? Este es aquí. Ajá. Este acá. El pedal. La rueda. Está aquí más chiquita, más acá. No agarró. A ver, tiene que colocar. ¿Por qué? No entendí. Está acá. Ah, ok. Está acá. Esto creo que aquí. No. No. Ajá. Este. Correcto. Ya casi terminamos. Está por este lado. Está por este lado. Y el vidrio. La etapa final. Y listo. Corran a jugarlo, amigos. Así como lo hizo Pitufo. Recuerden que lo estoy jugando a la página de fandejuegos.com y también pueden visitar la página de juegos.net para seguir disfrutando de muchos juegos gratis y online. Hasta luego, amigos. Gracias. Gracias.